¡Nos permito eso! Gracias a todos Gracias a todos Porque ¡Ali viene! ¡Los vamos a llegar! ¡Que viene! ¡Santa a todos! ¡Señora, ahí viene Santa! Tal vez se la llevan La gana de novia ¡Señora, ahí viene Santa! ¿Sabes qué? ¡Santa Cruz de Goa, mi ciudad! ¡Que ella santa un grito! ¡Oh! 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 ¡Ya me dejaron a maravar a la señora! ¡Ya me dejaron a maravar a la señora! ¡Ya me dejaron a maravar a la señora! ¡Ya me dejaron a maravar cuando duermes ¡Te miras despertada! ¡No me dejaron a maravar a la señora! ¡Nos permiten que en la señora! ¡No me dejaron a maravar a la señora! ¡Ahí viene! Recuerden ¡Ahí viene sí! ¡Ahí viene en el helicóptero! ¡Ahí viene Santa! ¡No me vengan a mover! Y como todos los años Metro Centro ¡Allá viene, díganme! ¡Allá viene, díganme! ¡Qué bonita la realidad! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Poder vivir este momento Acá En Metro Centro Santa Ana Divina y Preciosa Santa va a pasar Y va a dar la vuelta Donde todos ustedes ¡Nadie vaya a correr! Santa nos llegó Santa nos llegó Santa nos llegó ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Muy bien! Quíteme la música Que se oiga y se voca ¡Ay Dios mío! ¿La morea va a ser O car Chrome ¡Suscríbete! 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 ¡Ya va a subir el helicóptero! ¡Agárrenme los niños que se van a borrar! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va! ¡Un aplauso un grito para el capitán, el que trajo a Santa! ¡Aguanta! ¡Dejo a Santa y te hiero a una mujer! ¡Qué barba no es el piloto! ¡Qué barba no es! ¡Siempre ganando! ¡Nunca y ganando! ¡Adiós! Y para todos, para todos, como todos los años, porque queremos agradecerles que todos los días vienen a disfrutar del mejor ambiente en nuestro centro de Santa Ana. ¡Vaya, señor piloto! ¡Adiós, señor piloto! ¡Mierda ese bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vaya, señor piloto! ¡Qué rico! 2 no 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 no